... Estas jornadas son la ocasión perfecta para que docentes y estudiantes se desvirtualicen... ...aprendiendo y practicando con las metodologías más innovadoras del aula. A lo largo de la jornada hemos analizado, partiendo de datos vinculados al fracaso escolar... ...y al abandono temprano de nuestro sistema educativo, la necesidad de la innovación como cambio. A partir de este concepto de innovación hemos analizado propuestas de aula vinculadas... ...a los procesos de evaluación formativa y compartida, entendidas como información que proporcionamos... ...a lo largo del proceso de aprendizaje a nuestros alumnos para conseguir mayores y mejores cantidades de aprendizaje. Hemos experimentado diferentes talleres relacionados con la innovación educativa... ...para ello hemos optado por propuestas relacionadas con el cooperativo y con la evaluación formativa. Para el cooperativo hemos intentado, sobre todo, mostrar experiencias sencillas... ...que permiten ponerlas en práctica mañana mismo y que dan como resultado un aprendizaje significativo... ...y de impacto en los alumnos. De lo mismo modo hemos intentado incidir sobre las estructuras que generan evaluación formativa, compartida... ...a partir de rúbricas e instrumentos de evaluación sencillos. Venir aquí y encontrarte con profesionales llenos de interés, de ánimo, con vocación... ...que están llevando a cabo proyectos que son reales y de los que se ven los resultados es realmente inspirador. Este tipo de jornadas son muy interesantes para toda la comunidad, no solamente para los estudiantes... ...sino para gente como yo, que ya lleva unos cuantos años trabajando y se ha encontrado con muchas vicisitudes. Las jornadas que ha impartido la universidad han sido muy útiles para mí... ...porque en primer lugar he podido conocer a mis compañeros y han sido muy gratificantes... ...porque hemos podido aprender de grandes profesionales un montón de cosas que nos complementan al grado que estamos haciendo. Así que os animo a todos a que en las próximas participéis. ¡Gracias!